El martes 30 de agosto, en la Sala del Consejo Superior, se llevó a cabo la firma de un convenio con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad de Urlingham y nuestra Universidad para la creación del Centro de Estudios Metropolitano. Este Centro de Estudios tendrá como objetivo potenciar el trabajo sobre las problemáticas de la zona metropolitana y presentar propuestas para su resolución. Bueno, es una alianza en realidad de tres instituciones por igual. De acuerdo, hemos puesto a un director que es Matías Berro de Tabeña, que conoce muchísimo el área metropolitana, sobre todo toda la temática de empleo, de trabajo, pero el centro se va a desarrollar no solo alrededor de esas dos temáticas, sino, yo diría, de todo lo que significa la problemática social del área metropolitana. Creo que los grandes problemas por los cuales atravesamos los vecinos, los que vivimos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como los que viven también en el Gran Buenos Aires, son problemas comunes que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el transporte, con la basura. Creo que son temas que nos preocupan a todos y creo que es bueno que el ámbito académico como la universidad, tanto la UMED, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, como la Jaureche, se planteen buscar soluciones en común y creo que este es un objetivo importante no solamente para nosotros como UMED, sino también para los vecinos de esta zona que lleva más de cerca de 15 millones de habitantes. Distintas áreas de investigación y de análisis que tienen las universidades las podemos abocar a que en su desarrollo, en sus investigaciones, sumen la perspectiva metropolitana y a partir de ahí poder generar vinculación con las distintas intendencias y con el propio gobierno de la ciudad para acercar soluciones a los problemas cotidianos que atravesa la ciudadanía a partir de las gestiones de los gobiernos locales. Y que a partir de este trabajo mancomunado, cada una de las universidades pueda fortalecer también el desarrollo de las distintas investigaciones, no solo en áreas sociales, sino también más en las ciencias duras que también creemos que tienen mucho para aportar para mejorar las gestiones locales. Es importante que podamos abordar las problemáticas de forma conjunta porque una persona que tiene que estudiar, tiene que tener el ámbito, por ejemplo, dentro de su vivienda para poder transportarse o para poder tener el cuidado de sus chicos, para poder tener un trabajo de calidad. Es decir, el conjunto de la vida de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires está interrelacionado con las problemáticas urbanas. Contentos porque el CPIT ha sido parte de la gestión de esta firma. En este caso, el SEM tiene como meta la creación de un insumo que sirva para la discusión de las cuestiones públicas, pero con una visión que es la que nos une a las tres partes, que es la visión metropolitana. O sea, ver esto como un todo. Ver el Cava y el AMBA como una ciudad grande en la que las cuestiones que nos une son muy profundas y únicas.